Música Ya estamos de vuelta y te recordamos visitar nuestros perfiles en Facebook y Twitter ya que tus comentarios son de suma importancia para nosotros Es el momento justo para seguirles mostrando las informaciones más resaltantes de la semana en Gente 1 Informativo Continuamos y de inmediato les mostraremos las notas con las informaciones más resaltantes de la semana Nuestra compañera Glenn Urriola nos trae las imágenes y hechos del foro de cultura que se llevó a cabo en las instalaciones de nuestra alma mater El salón de usos múltiples fue el recinto para albergar al público asistente, veamos El licenciado Salvador Dalí, cronista de la parroquia Juan de Villegas, se hizo presente en el salón de usos múltiples de nuestra casa de estudios para ofrecernos un foro de cultura súper interesante, veamos los detalles Los estudiantes de la Cátedra Formación Cultural bajo la Coordinación de Cultura adjunta al Decanato de Extensión de nuestra Uni fueron los responsables de organizar un foro que nos invita a ser portavoces y protagonistas de la historia Para mí como cronista, como historiador y docente, tengo una gran responsabilidad de decirle a las generaciones futuras las generaciones que se están formando, ya sea en la comunicación social, en la docencia, en la parte como docente en áreas sociales o historia que debemos seguir indagando y profundizando para llevar una historia más objetiva, más certera y más verán porque no podemos vivir en desacierto Yo creo que este foro va a permitir intercambiar ideas con los estudiantes de esta casa de estudio Resaltando que la lectura y el interés por la historia es fundamental para la formación y desarrollo de un cronista en cualquier parroquia o comunidad El perfil del cronista primero, sentir la pasión de la historia, sentir la pasión de la lectura y de la escritura Ser cronista no es una tarea fácil, pero con interés, toda meta puede ser alcanzada El cronista es aquella persona que debe estar atento a todos los acontecimientos que ocurren a diario no solamente en la historia, sino en lo político, en lo social, en lo económico, en lo universal porque somos nosotros que de una u otra forma archivamos la historia y somos los que sembramos la historia Que se reconozca y enaltezca el nombre de nuestra alma mater es un orgullo para todos nosotros La Universidad de Yacambú, aprendiendo, haciendo, yo creo que es un lema muy acertado y creo que la Universidad de Yacambú se enrumba hacia una casa de estudio con mucho prestigio, con mucha solvencia Actividades como estas dejan por sentado que en la Universidad de Yacambú sí que aprendemos haciendo Soy Glenn Urriola y esto es Gente UN Informativo Excelente participación por parte del licenciado Salvador Dalí Una vez más la UNI mostrando calidad y talento Continuamos con otro tema y es que Emilia España nos trae detalles referentes a la jornada médico-nutricional realizada en nuestra UNI Jornada realizada para el beneficio de cada uno de los trabajadores que hacen vida en nuestra casa de estudios Veamos las siguientes imágenes La doctora Janet Barbosa, médico-nutricionista, fue la vocera en esta jornada y nos explicó los factores de riesgo cardiovasculares y cómo la alimentación influye directamente en nuestra salud Esta fue la primera fase en el desarrollo de este proyecto que trabaja en pro del bienestar y la calidad de vida de la comunidad laboral de la UNI y te invitamos a que asistas a los próximos talleres que se dictarán en la UNI Es importante conocer cómo disminuir el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares Cosas como no consumir tabaco, comer saludable o hacer ejercicio aporta un granito de arena al cuidado de tu salud Actividades que se realizan en pro del bienestar y el cuidado de la salud de toda la familia que compone la Universidad Yacambú Y continuando con las mejores informaciones les comentamos que se llevó a cabo el gran festival de la salud Nuestra compañera Greylyn Figueroa preparó un material súper interesante y nos muestra adelante La Universidad Yacambú en conjunto con sus comunidades vecinas realizaron un operativo integral que incluyó jornadas de salud, cultura, religión y de alimentación para beneficio de todo el colectivo Esta es una actividad que estamos haciendo desde el año pasado donde las instituciones de la mano con la comunidad Estamos trayendo el beneficio en colectivo, ya sea de operativos, por lo menos ahorita fue el operativo de salud El año pasado fue de niños, una fiesta de niños integral cultural Hoy ahorita un operativo integral donde se manifiesta la cultura, está la salud La Universidad Yacambú, la iglesia, la escuela, el consultorio, los negocios, está el laboratorio y los consejos comunales en primera instancia Y bueno, estas son para beneficiar al colectivo y todos juntos trabajando en equipo Lograr integración y la mejoría de la calidad de vida de los ciudadanos es el principal objetivo de este tipo de actividades La profesora Hilda Durán, representante de la Coordinación de Servicio Comunitario de Nuestra Alma Mater informó que son varias las instituciones, incluyendo la UNI, que están unificando esfuerzos para la conformación de un club para el adulto mayor Contribuyendo a que los mismos aprovechen una cantidad de beneficios que se encuentran a su disposición Además resaltó que se dispusieron ventas de alimentos donde los precios fueron bastante accesibles La finalidad de estar hoy aquí compartiendo con los consejos comunales y las comunidades aledañas a la universidad tiene una finalidad, la conformación del club para el adulto mayor Claro, con el apoyo de la Fundación Fungevi, que es la Fundación Gerontológica de Bebé Palavecino para el Adulto Mayor Y bueno, nos están apoyando la gente de la alcaldía con la clínica móvil y la gente de Cebal y Pedebal para que de alguna forma la gente de acá pueda comprar sus alimentos a precios muy módicos y bueno, para que toda la gente tenga la oportunidad de obtener sus alimentos También contamos con otros consejos comunales como es la alfarería, la gente de La Esperanza quienes también hoy desde muy temprano han hecho actos de presencia para contribuir a esta noble labor que tiene como finalidad rescatar y recuperar todos aquellos viejitos que estén en ciertas condiciones para que puedan aprovechar algunos beneficios que ahora lo tienen pero lamentablemente por no tener el registro han perdido esos beneficios Luisa Rodríguez, coordinadora de salud del consultorio Barrio Adentro expresó palabras de satisfacción por la labor desempeñada y la colaboración recibida dando a conocer también que se tiene establecido realizar estas jornadas quincenalmente para garantizarle a la comunidad un bienestar permanente en las cercanías de su dirección de habitación Es por ello que la UNI constantemente fortalece vínculos y apoya de manera incondicional para optimizar las condiciones ciudadanas Soy Grelin Figueroa y esto es Gente UNI Informativo Hemos llegado al final de Gente UNI Televisión Fue un placer acompañarles, gracias por dejarnos entrar en sus hogares La cita será para el próximo domingo a las 8 de la noche por las pantallas de Promar Televisión Soy María Carolina González Y yo soy Jesús Carlos Sañez y será hasta una próxima oportunidad ¡Feliz noche! ¡Feliz noche!